se hizo de rogar pero por fin el corazoncito de clarisa molina late con más fuerza que nunca el responsable de tal atentado no es otro que su actual pareja vicente saavedra quien ha llegado para multiplicarle la sonrisa con motivo del cumpleaños de su novio los enamorados celebraron a lo grande con un festejo de besos abrazos miradas sensuales y momentos irresistibles los tortolitos se dejaron llevar por la pasión y gritaron al mundo los felices y enamorados que están no lo pueden evitar estar juntos es sinónimo de gestos amorosos y apasionados que hicieron arder las redes sociales la dominicana abrió su corazón de par en par y dedicó unas palabras cargadas de sentimiento a su pareja para desearle un feliz cumpleaños en esta y en la otra vida te elijo a ti un millón de veces que dios siempre te llene de mucha vida y salud y siga siendo el gran ser humano que eres noble con gran corazón buen hijo gran padre y siempre dispuesto a dar lo mejor de ti feliz cumpleaños mi amor te amo vi escribió la celebración de vicente estuvo cargada de gestos bonitos por parte de clarisa que no pudo evitar comerse a besos a su bebé la celebración apenas comienza y el fin de semana promete ser uno de los festejos brindis y momentos románticos de la parejita feliz de momento clarisa dio las buenas noches este viernes con una imagen de lo más romántica frente al mar y y i y y y